Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares A través de la montaña Va a venir a ver las flores A ver a una rosa uraña Es amor de mis amores En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me entine Ni cuaco que se me atore Aunque tú quieras cortarla Yo la de irse primero Y juro que de robarla Aunque tenga jardinero Yo la de dejar plantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver qué pasa